Esta historia es brutal. Durante ocho años, los hijos de Cecilia Navarro han luchado contra la propia autoridad para poder localizar a su madre. Veanlo. Han pasado ocho largos años de la desaparición de Cecilia Navarro Sánchez, de 51 años de edad, en Valle Dorado, Tlalnepantla, Estado de México. Han pasado 2,920 días sin ninguna pista de la desaparición. Después de ocho años, en realidad, lo que nos dicen las autoridades es que no saben qué es lo que está pasando, siguen las investigaciones. Nosotros seguimos yendo a los diferentes ministerios públicos, pero la realidad es que no existe forma de... O sea, no ha habido forma de que ellos nos puedan ayudar a dar un siguiente paso o que podamos adelantar con la investigación. La verdad es que estamos justo donde casi empezamos hace ocho años. La falta de avances en las investigaciones sobre el paradero de Cecilia Navarro, quien dejó a cuatro hijos, no avanzan por los constantes cambios en los ministerios públicos. En ocho años, la Fiscalía del Estado de México ha cambiado ocho veces a los ministerios públicos. La Fiscalía General de la República los ha sustituido en seis ocasiones. El problema más grande que tenemos es justo con ministerios públicos. Hemos tenido diferentes ministerios públicos y haz de cuenta que empiezan con la investigación y de repente te cambian el ministerio público y eso lo que ocasiona es volver a empezar desde cero. Han sido largos años de la ausencia de Cecilia. Su esposo murió hace unos meses esperándola. Sus hijos continúan la lucha para encontrarla. Luchan contra las autoridades. La realidad es que las autoridades ya prácticamente están cubriendo un horario de ocho horas en donde no hacen absolutamente nada por tu carpeta. Entonces, ¿qué les pediría? Les pediría que hagan su trabajo simplemente. O sea, somos personas que estamos yendo ante la ley para tratar de solventar algo. Y lo único que pedimos es que hagan su trabajo, que nos den justicia. El único rastro que se tiene es el automondeo 2005 de Cecilia Navarro, que fue localizado tres meses después de su desaparición. Para de pie se corre Raúl Flores Martínez. Qué historias de verdad. Y es donde la autoridad tendría que facilitar todos los procesos para dar con estas personas desaparecidas.